Y los torrenciales aguaceros obligaron a las autoridades a entrar en acción. Regresamos en vivo con Jackie Guerrero con los detalles y el pronóstico del tiempo. Adelante Jackie. Así es Michelle, nuevamente muy buenas tardes. Esta vez un verdadero diluvio familia, pues les cuento que puso en aprieto a varios residentes en Alabama que se vieron atrapados dentro de sus autos en medio de fuertes inundaciones. Las autoridades decretaron alertas climáticas y los bomberos tuvieron que rescatar al menos a seis personas. Una de ellas fue llevada al hospital en estado crítico. Y es que tenemos muchos señores pasando especialmente en el sur del país como observaron esas imágenes. Quiero comenzar con el contraste que tenemos de costa a costa todavía en el noroeste del país. Estamos experimentando condiciones invernales, especialmente sobre Denver, Colorado, donde tenemos un sistema que está generando nieve hacia el norte de este sistema, actividad de fuertes lluvias. Así que los avisos y alertas están a la orden del día, especialmente para ustedes sobre Kansas, por tormenta invernal. Acumulados hay una gran posibilidad. Mientras tanto desde el norte, parte central y oeste de Texas tenemos aviso por fuegos forestales. Así que este sistema se va desplazando durante las próximas 24 horas, afectando desde Nashville, ustedes en Tennessee, todo el centro del país. Por aquí hacia el sur, seguimos con el riesgo hasta de tornados durante las próximas 24 horas. Desde Louisiana para ustedes hasta Wisconsin. Así que condiciones bien peligrosas, inclusive hasta el fin de semana para el área triestatal. Lo que es desde el norte de la Florida, Atlanta sobre las Carolinas, el área triestatal para el fin de semana, pues corren el riesgo de condiciones severas y a eso le sumamos dos fuertes vientos. Riesgo por tiempo severo. Si de eso se trata desde Louisiana, para ustedes en Oklahoma, el este de Texas. Así que paulatinamente se va desplazando hacia el sureste del país. Mucha precaución porque obvio hay lo suficiente combustibles desde el Golfo de México. Bastante humedad, aire cálido, interactuando con este sistema se pudieran desarrollar más tornados. Gracias por la confianza familia y continuamos con más de El Primer Impacto. Muchas gracias Jackie.